¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. De parte de todos los maestros de videoquips les mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo. Pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Por qué creen que atrás de mí hay plantas, flores y animales? Porque la clase del día de hoy va a ser sobre Adán y Eva, que se encuentra esta historia en el libro de Génesis 2 y Génesis 3 en nuestras Biblias. Entonces, ¡vamos a empezar! El primer hombre que Dios creó fue Adán. Lo creó a su imagen y semejanza. Imagínense ser el primer hombre que habitó toda la tierra. ¡Qué emoción! ¡Qué padre, ¿verdad? Él vivía en un huerto llamado Edén, que estaba lleno de animales y plantas. Dios le dejó una tarea, nombrar a cada uno de los animales que se encontraban ahí. ¿Se imaginan nombrar a todos los animales? Supongo que Adán al momento de nombrar a cada uno de los animales estaba algo así. Ese animalito se puede llamar león. Este otro por acá se va a llamar pollo. Este otro que anda en los árboles se va a llamar ardillas. Este otro que es muy amigable se va a llamar perrito. Este otro que parece un león se puede llamar gato. Adán, aunque tenía la compañía de muchos animales, él no estaba con su ayuda idónea. Entonces Dios le mandó a una mujer, que fue Eva, nombrada por Adán. Sin embargo, no podían comer del árbol que se encontraba en medio del huerto. Era el único que no podían comer de sus frutos, porque iban a ser abiertos sus ojos e iban a estar conscientes de lo que era el bien y el mal. Así como Dios. Ellos dijeron que estaba bien y que iban a obedecer. Pero, ¿qué creen que pasó después? Vamos a ver. Un día estaba Eva sola y de repente se fue acercando a alguien. ¿Qué creen que fue? Una serpiente diez alfesos acercando a Eva y habló con ella. Y le dijo, ¿a poco no crees que están súper deliciosos los frutos de ese árbol? Y Eva insistió en que ella no podía comérselos porque era una regla de Dios. Pero, ¿qué creen que pasó? La serpiente terminó convenciendo a Eva y agarró un fruto del árbol y se lo comió. Después de que Eva se comiera el fruto, fue con Adán y le dijo que se tenía que comer el fruto, que no iba a pasar absolutamente nada. Pero, ¿qué creen que pasó? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y ya nada volvió a ser igual. Ellos desobedecieron a Dios. Y Eva le dijo que la serpiente la había engañado. Dios se entristeció mucho y fueron sacados del huerto que había sido creado. Ellos tuvieron que trabajar súper duro para poder comer. Dios se entristece mucho cuando nosotros desobedecemos. Igual, también se ponen muy tristes nuestros papás cuando nosotros no les hacemos caso. ¿Les ha pasado una situación parecida? Entonces, lo que aprendimos en la clase de hoy es obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros maestros, obedecer a Dios en todo momento. Porque eso nos va a traer siempre cosas buenas a nuestra vida. El versículo del día es Génesis 2.7 Y dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 ¡Gracias! ¡Gracias!